...sobre realización de un estudio para la puesta en marcha de un plan especial de empleo destinado a los municipios afectados por las heladas, formulada por don Jesús Navarro Jiménez del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. Señora presidenta, señorías, público que nos acompaña, buenos días. De todos es conocida la importancia capital que la agricultura tiene en nuestra región, que supone más del 5% del PIB regional, frente al 2,7% que significa la agricultura para el PIB nacional. Porcentaje que se eleva a más del 11% del PIB si unimos a la agricultura propiamente dicha la industria agroalimentaria. Casi la mitad del territorio de nuestra comunidad, el 48,3%, casi 550.000 hectáreas, están destinadas a una agricultura que factura por valor de más de 2.700 millones de euros y que casi un 50% está destinada a cítricos y frutales. Es así este un sector estratégico en nuestra economía, que además ocupa más del 10% de la población activa regional. Porcentaje que se incrementa en determinadas épocas del año es en que las labores agrícolas se multiplican. Este sector vio el pasado mes de febrero, se vio afectado por una catástrofe natural que, por desgracia, no es nueva para nuestros agricultores. La noche del 17 de febrero, grandes áreas de producción se vieron afectadas por temperaturas de más de 7 grados bajo cero durante muchas horas continuadas que provocaron la pérdida de un porcentaje significativo de las cosechas a pesar de los intentos de los agricultores para evitar los daños, recurriendo a todos los métodos que se podían aplicar, como la producción de uvo, la lluvia artificial, etcétera, que no tuvieron el efecto deseado debido, sobre todo, a la presencia del viento y a las bajísimas temperaturas que se prolongaron más de ocho horas. Amplias zonas y variados productos se vieron dañados por esta catástrofe, principalmente frutales de hueso y cítrico, almendras y algunas hortalizas en las áreas del campo de Cieza, comarca del noroeste Río Mula, el Altiplano y el Valle de Guadalantín, provocando enormes daños que fueron más graves debido a que las altas temperaturas habían anticipado la floración e incluso en muchos casos el fruto había cuajado. De esta forma, las pérdidas han sido cuantiosas y los seguros agrarios, desgraciadamente, no solucionan el problema, ya que muchos agricultores no habían asegurado la cosecha a causa de la modalidad de la línea de seguros agrarios y otros los que habían asegurado el seguro, como ya vimos aquí, no les cubre la total producción debido a esos mismos cambios en la modalidad de aseguración. Esas pérdidas tienen una clara repercusión en la economía de las zonas afectadas, no solo por lo que supone el perjuicio en la producción en sí, sino también por la pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos que conlleva. Ya que gran parte del mercado laboral de estas zonas, y más en la época de primavera y verano, se nutre de la producción agrícola y de las industrias agroalimentarias vinculadas a la misma. Dada la envergadura del desastre económico que ha significado para los agricultores de nuestra región esta catástrofe extraordinaria, creo que es necesario adoptar medidas urgentes y también extraordinarias para apalear los graves daños producidos a los productores que no han podido asegurar el 100% de su cosecha, así como a los que no han asegurado por las condiciones pésimas de agroseguro. Además, por otro lado, es preciso que se habilite un plan especial de empleo para las zonas afectadas, para compensar los cientos de miles de jornales que se han perdido y que incide de forma importante en la economía de las poblaciones afectadas. En estas zonas señaladas de Cieza, Barán, Blanca, Calasparra, Jubilla, Noroeste, Valle del Guadalentín, etc., muchas personas y familias dependen de esa producción y de los trabajos que llevan aparejados, aclareo en flor, aclareo en verde, recolección, manipulación en almacenes, transporte, etc., para mantener un nivel de renta necesario. Familias y personas a las que, si no se les ayuda, tendrán serias dificultades para mantenerse en los próximos meses. Según las organizaciones agrarias, se han perdido en torno a los 6.000 jornales diarios, por un periodo que oscila entre los 1,5 y 2 meses, en labores de aclareo en flor, aclareo en verde, recogida y tratamiento en los almacenes y cooperativas. Por lo que a las pérdidas de frutas y hortalizas y almendras valoradas en más de 50 millones de euros, hay que sumar los más de 280.000 jornales, solamente en lo que a frutales se refiere, más los miles que se han perdido en las hortalizas y los que se perderán como consecuencia de la disminución en la producción de almendras en las áreas afectadas, donde se han perdido la casi totalidad de las variedades tempranas, marconas, desmayos, garrigues, etc. Esos jornales representan más de 13.500.000 euros, repito, solo en las tareas relacionadas con los frutales y las labores de los almacenes y cooperativas, que suponen miles de horas de trabajo y perjuicio que afecta fundamentalmente al colectivo de mujeres, ya de por sí con unos niveles de empleo más precarios que el resto. Por todo lo anteriormente puesto, señoría, es por lo que instamos al Gobierno regional para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación para que apruebe un real decreto de medidas extraordinarias para los municipios afectados, que compense no solo las pérdidas millonarias en las cosechas, agravada por un sistema de seguros agrarios que no se adapta a las necesidades reales y a las especificidades de la agricultura y de los agricultores de la región de Murcia, y que, además, contemple un plan especial y extraordinario de empleo en colaboración con la comunidad autónoma y con los ayuntamientos, que ayude a paliar al máximo la posible, la delicada situación creada por este hecho extraordinario que ha sido catastrófico para cientos de agricultores y para miles de trabajadores. En caso de no poder aprobarse un real decreto de ayudas excepcionales, dada la situación de interinidad del Gobierno actual, cabe la posibilidad de acogerse a algún real decreto de medidas excepcionales que, en este momento, está vigente. Por otro lado, instamos a la comunidad autónoma de la región de Murcia para que, ante un hecho extraordinario que ha supuesto la devastación de cosechas de cientos de agricultores, apruebe un plan extraordinario para compensar la pérdida de empleo en los municipios afectados. Medidas que podían reflejarse en convenios de planes de empleo municipales con los distintos ayuntamientos afectados. Aumento de las partidas destinadas a los planes de empleo rural, consejos comarcales. Ampliación y puesta en marcha de talleres de empleo en estos municipios. Y medidas específicas para el fomento y la contratación prioritariamente de mujeres y jóvenes. Por último, exigimos al Gobierno regional que exija al Ministerio de Agricultura y Agroseguro que no dilaten y que no mareen más la perdiz con las modificaciones que son necesarias para que el seguro agrario se adapte a las necesidades reales y especificidades de la agricultura murciana. Y que contemple, entre otras medidas, que el capital asegurado esté en relación a la cosecha esperada, asegurar las cosechas en función de las esperanzas reales de producción y que el nuevo sistema de seguro garantice la accesibilidad a pequeños y medianos agricultores mediante el establecimiento de cuotas asequibles. Y, por supuesto, una mayor implicación presupuestaria del Gobierno regional para las ayudas a la contratación de los seguros agrarios, ampliando en el próximo presupuesto la partida destinada a seguros agrarios a los niveles anteriores a la crisis, como mínimo en torno a los 5 o 6 millones de euros. Señorías, estas conclusiones responden a las inquietudes y demandas de las organizaciones agrarias y de los trabajadores, debatidas en las múltiples asambleas que se han producido con motivo de las heladas del mes de febrero. Por lo que espero que el Gobierno regional sea sensible ante esta situación y que el resto de grupos políticos apoye sin fisuras estas propuestas, que son las del sector agrario de la región de Murcia y de la totalidad de los municipios afectados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navarro Jiménez. Turno para la presentación de la enmienda parcial 6618 formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Cano Molina. Gracias, señora presidenta. Señorías, como ya es sabido, las bajas temperaturas y heladas de la madrugada del pasado 17 de febrero fueron letales por las pérdidas originadas en frutales, almendros, cítricos y hortalizas en varios municipios de la región, lo que provocó enormes daños que fueron más graves debido a que las altas temperaturas ya habían anticipado la floración. Y, como ha dicho el señor Navarro, en algunos casos el fruto ya había cuajado. Una catástrofe natural esta, que por desgracia no es nueva para nuestros agricultores, y una afección climática que se puede considerar de alta intensidad, puesto que las temperaturas llegaron a marcar mínimos de 8 grados bajo cero. Señores y señores diputados, por todos es conocido el potencial y la importancia del sector agroalimentario en la región de Murcia, un sector estratégico que ocupa el 20% de la población activa en nuestra región y que en épocas de recolección es todavía mucho mayor. Además de las graves pérdidas ocasionadas, valoradas en 45 millones de euros, estas tuvieron una repercusión mayor, sobre todo en la comarca de la Vega Alta y en el noroeste, ya que, además de las cuantiosas pérdidas sufridas, también fueron numerosos los puestos de trabajo que se perdieron a consecuencia de esta asalada. Es por este motivo por el que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de adición, instando al Gobierno a potenciar los consejos comarcales de empleo en los municipios afectados por la asalada para paliar el desempleo originado. El Gobierno regional, señorías, ya dispone de una política activa muy importante, como son los consejos comarcales de empleo, que en su origen nacieron precisamente para paliar los desequilibrios estructurales en las zonas rurales más deprimidas y, además, para promocionar empleo a los trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, a los que se les proporciona un empleo cuya finalidad tiene complementar una renta con la que compensar periodos de inactividad y falta de empleo en el sector agrario. Lo que estamos hoy, señorías, es a que se potencien los consejos comarcales en los municipios afectados, con una mayor dotación presupuestaria. Pues esta comunidad ha estado siempre ligada y lo estará al sector agrícola, un sector que ha ido evolucionando para adaptarse a los mercados cada vez más competitivos, a la vez que ha permitido mantener, durante los años más duros de la crisis, un número importantísimo de afiliados a la Seguridad Social, de más de 70.000 empleos directos y más de 100.000, si tenemos en cuenta, la industria agroalimentaria y los empleos que también genera de forma inducida. Por eso, cualquier medida que podamos solicitar para este sector y sus trabajadores siempre les será bien recibida y agradecida, como nosotros agradecemos su esfuerzo y compromiso con la región de Murcia. Pero es que, además, señorías, el empleo va en el ADN y es el primer mandamiento para el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez. A través de los programas de empleo público local que el pasado año puso en marcha el Gobierno regional, tenemos una magnífica oportunidad con la que da respuesta a situaciones inesperadas como es esta, con las que proporcionar una oportunidad de empleo a estas personas. Y existe un dato relevante y es que, gracias a estas políticas de empleo, el pasado año, los ayuntamientos proporcionaron de forma directa un empleo a 626 personas desempleadas. Pero, señorías, desgraciadamente, las enmiendas a los presupuestos que aprobó la oposición prácticamente... Sé que no les gusta esto, pero es la realidad. Prácticamente han eliminado la posibilidad de que este año reproduzcamos estas actuaciones con ayuntamientos con las que tendríamos la posibilidad de dar una respuesta para aquellos ayuntamientos que no forman parte de los consejos comarcales y otra respuesta para los que sí forman parte de los mismos y que son la mayoría de los municipios afectados. Es de justicia destacar, señorías, las numerosas reuniones que desde el Gobierno regional junto a las organizaciones agrarias se están manteniendo en el Ministerio de Agricultura exigiendo, señor Navarro, porque este Gobierno es reivindicativo, exige y está al lado de sus agricultores que la cobertura de los seguros de la fruta esta temprana se ajuste a la situación y a las necesidades de estas variedades. Gracias a este trabajo reivindicativo del Gobierno regional en el Ministerio ha sido posible mediar con Agroseguro para que se lleve a cabo el desarrollo de los ajustes necesarios para solucionar la eliminación de rendimientos en los frutales de hueso. Para solventar la problemática que viene generando la eliminación de rendimientos se van a llevar a cabo el establecimiento de una red de seguridad en las plantaciones jóvenes para que cubran los gastos reales de cultivo, mientras que las plantaciones adultas se revisarán en el campo mediante peritación que fuera solicitada por el agricultor. En la última reunión que tuvo lugar con el subsecretario de Agricultura el 4 de abril se aportaron los datos estadísticos con los rendimientos por comarca, los grupos de variedades extratemprano, temprano, media estación, tardío, paraguayo, nestarina y las comarcas analizadas altiplano, guadalentín, noroeste, río mula, vega alta y vega media. En esta reunión la consejera Martínez Cachá también abordó el único de los asuntos que quedó sobre la mesa en la reunión que tuvo lugar entre representantes de la consejería y de las organizaciones agrarias Asaja, COAS, USPA, FECOAN y APUESPA así como de la entidad estatal de seguros agrarios en esa. La Dirección General de Seguros del Ministerio Agroseguro y el Consorcio de Compensación de Seguros. Ya se ha conseguido beneficiar a nuestros agricultores con la zonificación y la separación de la cobertura para helada y falta de cojado creando un módulo específico para la región y vamos a seguir estando como siempre los... Por favor, vaya terminando, señor Pano. Y termino ya, señora presidenta, junto a nuestros agricultores con el fin de que alcancen la mejor cobertura posible para sus seguros agrarios. Su beneficio es el nuestro, es el de todos los murcianos y el Partido Popular va a seguir a su lado, como siempre lo hemos hecho, porque además el sector lo merece. Vamos a ser reivindicativos y exigentes, sí, señor Navarro, porque pedimos algo que es de justicia con un sector que hoy es punta, motor y punta de lanza de la economía murciana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cáceres. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Esta moción del Grupo Parlamentario Socialista tiene la virtud de ponernos un problema encima de la mesa que desgraciadamente está muy poco presente en la agenda pública. Esto es el problema del desempleo estacional de los trabajadores y trabajadoras agrícolas eventuales. Y concretamente se centra en una problemática que aun siendo excepcional va a ser cada vez más frecuente. El desempleo estacional por causas especiales como las heladas que han afectado este invierno a la producción de fruta extratemprana. La competitividad de la fruta murciana se basa en adelantar al máximo los tiempos de producción de forma extratemprana y por ello va a ser creciente el riesgo efectivamente de las heladas. Y junto a este riesgo de las heladas inmediatamente se va a traducir en riesgo para los agricultores y productores pero también para los jornaleros y jornaleras sobre todo los más desprotegidos como son los jornaleros y jornaleras eventuales. El riesgo de los agricultores se intenta solventar con los seguros ya se trató este tema en la asamblea anteriormente y el portavoz del grupo socialista lo ha vuelto a recordar pero ¿qué hacemos con los riesgos que ocasiona en forma de desempleo al colectivo altamente vulnerable de los jornaleros y jornaleras agrícolas? La propuesta que se trae en esta moción nos parece pertinente un plan especial de empleo para las situaciones de desempleo de trabajadores agrícolas afectados también ellos por situaciones de heladas. En principio no es mala idea tampoco que un programa de estas características pueda canalizarse como propone el grupo popular a través de los consejos comarcales de empleo presentes en municipios como Cieza Blanca Barán Archena encuentro sin embargo varias limitaciones a estos consejos estos consejos comarcales piensan el trabajo eventual agrícola en términos de mercados locales de trabajo sin embargo muchos de los trabajadores eventuales que trabajan en la fruta y se ven afectados por las heladas no tienen por qué vivir en los municipios inscritos en los consejos comarcales de empleo a menudo viven y se desplazan desde fuera desde Murcia desde Molina desde Beniel desde Alcantarilla otro problema de los consejos comarcales de empleo es que han terminado creando una clientela que se ha hecho fija del sistema que se perpetúa año tras año es decir gente que son agrícolas o fueron agrícolas en algún momento y en base al cumplimiento de los requisitos del programa pues prácticamente solamente trabajan en los consejos comarcales de empleo conservan como oro en paño la inscripción como desempleado y como los requisitos no han cambiado a lo largo del tiempo pues el que tenía la inscripción hace 20 años la sigue manteniendo ahora ahí es donde se disfigura el sistema por ejemplo según datos que nos proporcionaba recientemente el director del SEF de Cieza de los 212 trabajadores inscritos en Cieza a los consejos comarcales aproximadamente 80 habían repetido el año anterior y venían repitiéndose desde años anteriores en cualquier caso los consejos comarcales de empleo no nos parecen un mal sistema para canalizar el problema objeto de la moción pero el sistema está pidiendo reformas urgentes desde hace tiempo para que siga siendo un programa de empleo para desempleado y no un programa de servicios sociales que es en lo que progresivamente se está convirtiendo dicho esto para este grupo parlamentario la mejor respuesta al problema secular de la estacionalidad en el trabajo agrícola pasa necesariamente por primero generalizar el contrato fijo discontinuo en el campo y en los almacenes para minimizar la eventualidad la mejor forma de afrontar el desempleo es a través de la conquista de derechos garantizada por el contrato fijo discontinuo la situación actual de persistencia de la eventualidad o la proliferación de las empresas de trabajo temporal en el campo solamente conduce a situaciones de injusticia y de exclusión mucho me temo que el primer mandamiento del gobierno de Pedro Antonio Sánchez sea expulsar gente del mercado laboral y precarizar el trabajo y en segundo lugar hay que generar nuevas formas de desarrollo productivo basadas en pequeñas y medianas empresas y en la producción industrial en torno a sectores estratégicos y avanzados necesitamos sectores que generen empleo estable y cualificado muchas gracias muchas gracias señor pedreño por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor Sánchez López señora presidenta señorías efectivamente este es un tema ya que está está hablado incluso hemos llegado a un consenso estuvieron aquí los afectados pero a mayor abundamiento efectivamente pues lo vamos a apoyar porque cualquier cosa que redunde en beneficio y en paliar en paliar pues esta pues esta pérdida pues desde luego va a tener el apoyo del grupo del grupo parlamentario de ciudadanos efectivamente como se pone la moción presentada por el grupo parlamentario socialista la madrugada y esto se ha dicho muchas veces del pasado 17 de febrero de este año se registraron perdón en la región de Murcia temperaturas por debajo de cero grados incluso en algunas zonas llegaron a siete grados bajo cero las consecuencias de estas heladas fueron catastróficas y así hay que definirlo más teniendo en cuenta que estas gélidas temperaturas estuvieron precedidas por altas temperaturas que anticiparon el desarrollo vegetativo de los cultivos la floración en muchos casos incluso el cuajado del fruto la consejería de agricultura valoró las pérdidas en 45 millones de euros siendo el municipio más afectado Cieza con pérdidas en torno a los 38 millones de euros también Jumilla y Caravaca con pérdidas de 3 y 1 millón respectivamente las consecuencias señorías negativas perduran el hecho de haber perdido las cosechas implica una pérdida importante de empleo en las labores propias de la agricultura de estas zonas afectadas ya que de por sí de por sí en una delicada situación económica entendemos adecuada la moción presentada por el partido socialista que tiene por objeto la elaboración la elaboración de un plan especial de empleo destinado a paliar en la medida de lo posible los nefastos efectos en materia de empleo que estas heladas han causado en diversos municipios de nuestra región fundamentalmente como he dicho antes Cieza, Jumilla y Caravaca pero también en otras como Mula, Alhama Librilla, Totana Molina de Segura y en definitiva señorías pues en buena parte de la región de Murcia son muchas las personas las familias que dependen de las labores propias de la agricultura manteniendo mantenimiento perdón riego aclarado recolección envasado transporte etcétera familias que se han visto seriamente afectadas por la pérdida de empleo por la pérdida de su medio de vida por la pérdida de sus ingresos en definitiva es una situación excepcional y requiere medidas excepcionales un plan de choque destinado a paliar esta situación alarmante en la que ha quedado este colectivo un plan destinado a generar empleo recursos para los agricultores en definitiva esto señorías nos lleva a otra reflexión la necesidad de articular un sistema de protección que permita su activación en situaciones como la que nos ocupa tenemos muchas asignaturas pendientes con el sector agrícola un sector muy muy importante en nuestra región obviamente votaremos a favor de esta moción con respecto a la enmienda de adición presentada por el grupo parlamentario popular pues también la compartimos efectivamente compartimos compartimos esta enmienda nos parece adecuada nos parece adecuada la potenciación de los consejos comarcales de empleo cuyas bases fueron publicadas recientemente aquí tengo la orden el 28 de marzo del presente año a fin de impulsar este programa de fomento de empleo rural para este año 2016 su potenciación puede ayudar puede complementar sin perjuicio de que seguimos entendiendo que es necesario señorías un plan especial de empleo para las zonas afectadas una medida extraordinaria reitero como he dicho antes para una situación extraordinaria muchísimas gracias señorías muchas gracias señor Sánchez López procede un turno para la fijación del texto definitivo de la moción por el ponente de la misma señor Navarro Jiménez señora presidenta señoría en primer lugar dar las gracias a los distintos grupos por apoyar esta moción vamos a aceptar la enmienda porque lo que hace es complementar la moción pero hay que decir que los consejos y lo ha dicho el portavoz de Podemos los consejos comarcales pues siendo una herramienta importante es insuficiente ya que hay mucha parte de este colectivo de trabajadores eventuales que desgraciadamente por el sistema de los consejos comarcales se quedan fuera estamos hablando de una catástrofe extraordinaria y lo que pedimos es medidas extraordinarias los consejos comarcales es una medida ordinaria que está establecida y que está destinada a zonas desfavorecidas pues para 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 paliar la estacionalidad de los trabajadores de los trabajadores agrarios también hay que decir que no todos los municipios afectados por las heladas por esta catástrofe están dentro de los consejos comarcales y difícilmente con esta medida exclusiva se podría atender esta catástrofe por otro lado en cuanto a las pérdidas es decir que sí que es verdad que hay unas pérdidas a los productores y que hay unas pérdidas que se les compensan pero señorías todavía no se ha acabado no se ha acabado de evaluar las pérdidas los datos que me pasaban estos días las organizaciones agrarias hablaban que que estaban la evaluación iba ya por encima de los 50 millones y de los cuales como máximo los agricultores van a recibir en torno a 22 millones estamos hablando que los productores van a perder el 60% de media aunque algunos pues como hemos dicho no han podido asegurar sus cosechas pero sobre todo lo que nos preocupa son esos cientos de miles de jornales esos trabajadores y trabajadoras que dependen que dependen de estos jornales y que en esta época pues prácticamente pues trabajan varios miembros de la familia en el campo en los almacenes y son su sustento para todo el año por eso exigimos pedimos al gobierno que sea sensible y que ponga en marcha un plan especial de empleo para esta zona sin más darles las gracias por el apoyo y creo que felicitarnos porque estamos dando respuesta a lo que nos han demandado en las distintas asambleas en las que hemos concurrido todos los grupos políticos en distintas ocasiones muchas gracias muchas gracias señor Navarro pasamos a la votación de la moción votos a favor se aprueba por unanimidad turno de explicación de voto señor Cano brevemente presidenta hemos votado que sí porque aunque no le guste al señor pedreño la creación de empleo está en el ADN y es el primer mandamiento en el gobierno de Pedro Antonio Sánchez y hemos votado que sí porque estas iniciativas responden a lo que nos vienen demandando las organizaciones agrarias y el Partido Popular como no podía ser de otra manera siempre va a estar al lado de sus agricultores muchas gracias muchas gracias señor Cano señor Navarro no pedido bueno bueno gracias 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 Gracias.